Debe ser muchísima tensión tener que al final organizar toda esta red de aeronaves que están en el espacio y que tienen que aterrizar. Yo creo que lo más cercano a la realidad que yo he tenido de los controladores aéreos es en las películas. Cuando ve uno, como bien dice Francisco, toda esa maraña de puntos en el radar y cuando ve uno a la persona que está muy tranquila tratando de organizar eso, piensa uno que esa persona que está tras esa pantalla, además de que está tremendamente concentrado en lo que está viendo, yo creo que segundo a segundo porque debe ser una gran responsabilidad además de la tensión, ¿cuál es el horario de cada uno de ellos? Porque yo creo que estar en esa tensión al mínimo dos horas debe ser ya pues casi hasta imposible tener la secuencia de todas las aeronaves. Pues mira, tenemos un horario de siete horas, pero en ese horario de siete horas tenemos tiempo de recuperación, tenemos un tiempo de recuperación en el cual otro compañero viene y nos releva, nos vamos nosotros a una sala de descanso que tenemos y ahí es en donde es el tiempo de recuperación que tenemos. Entonces efectivos de las siete horas trabajamos cuatro horas cincuenta, tenemos dos horas veinte de descanso, una hora diez primero y una hora diez, o sea, damos otra ronda y otra hora diez y ya. Pero sí, sí es estresante, pero yo creo que ya cuando logras dominar en la primera etapa del estrés ya más te concentras, puedes estar viendo lo que dicen aquí, lo que dicen aquí, pero tú estás metido en tu trabajo y haciendo lo que tienes que hacer, ¿no?